¿Qué es la segunda enmienda? La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, o Enmienda 2, protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Así, Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. Es parte de la llamada Bill of Rigs, o Carta de Derechos Estadounidense. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha aclarado en numerosas ocasiones el texto constitucional. Ha afirmado que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses, pero también ha declarado que el derecho no es ilimitado y que no prohíbe la regulación de la producción y compra de armas de fuego o de dispositivos similares. La segunda enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas. Desde finales del siglo XX, la segunda enmienda ha estado sujeta a un renovado interés académico, político y judicial. La Corte Suprema de los Estados Unidos, órgano supremo en asuntos de interpretación del texto de la Constitución, aclaró en 2008 que la segunda enmienda protege el derecho de un individuo a portar armas. A pesar de los numerosos casos judiciales, el debate sociopolítico continúa. Los defensores del derecho a portar armas dicen que un pueblo armado realiza una mejor ejecución de la legítima defensa y que evita que la autoridad gubernamental se vuelva tiránica. Los defensores del control de armas afirman que las ciudades estadounidenses serían más seguras si no hubiese tantas armas de fuego, aunque los defensores del derecho a portar armas argumentan que cuando los ciudadanos respetuosos con las leyes se arman, actúan más rápido y mejor que la policía estadounidense y, por tanto, las armas reducen las tasas de criminalidad. En 2016, cuatro de cada diez estadounidenses afirmaban tener al menos un arma de fuego en sus casas, aunque esta proporción podría ser mucho mayor ya que los datos solo recogen a aquellas personas que quieren revelar voluntariamente si poseen un arma de fuego o no. Desde la década de 1990, el apoyo a la segunda enmienda ha incrementado progresivamente tanto entre votantes liberales como conservadores. En 2016, el 76% de los estadounidenses se opone a la derogación de la segunda enmienda, esta cifra era solo del 36% en 1960. Existen varias versiones al texto de la segunda enmienda, cada una con pequeñas diferencias de capitalización y puntuación encontradas en los documentos oficiales relacionados con la adopción de la Carta de Derechos. Una versión fue aprobada por el Congreso, mientras otra es encontrada en las copias distribuidas a los estados y luego ratificadas por ellos. La copia original escrita a mano de la Carta de Derechos, aprobada por la Cámara y Senado, fue preparado por el escriba Guillain Lambert y reside en los archivos nacionales. La Carta de Derechos, aprobada por la Carta de Derechos, aprobada por la Carta de Derechos, la Carta de Derechos.